Organizo actividades en las que todos y todas se sientan incluidos y aprendan a respetar independientemente de su orientación religiosa, sexual, su origen étnico o sus ideas. Soy fotógrafa, soy voluntaria, soy scouter. Contribuyo a que los niños y niñas aprendan a trabajar en equipo. Soy ingeniero mecánico, soy voluntario, soy scouter. Aporto valores como la lealtad, el liderazgo y la confianza entre chicos y chicas. Soy profesor, soy voluntario, soy scouter. Educo a niños, niñas y jóvenes en valores, para que sean ciudadanos comprometidos con la sociedad. Soy asesora laboral, soy voluntaria, soy scouter.